Yo soy Ángela Evia, soy parte de la agrupación Pro Defensa Laguna Lancha, al igual que todos mis compañeros y compañeras. Y este es nuestro segundo año que realizamos Navidad para Pichilemos. Gestionamos los recursos y los regalos a través de la comunidad y hacemos el catastro de los niños y de las niñas que este año o los años pasados no tuvieron un regalo y vamos a sus casas disfrazados así como estamos ahora, con mucho amor y con mucha esperanza y hartas ganas de que todo salga bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Vargas y soy parte de la agrupación. Nuestro trabajo consiste ahora en este rato en adornar los autos y formar la caravana de acuerdo a los apoyos que tenemos y todo. Y tenemos nosotros un punto de partida emblemático que lo hacemos todos los años donde mismo y de ahí después asignamos la ruta a seguir. Pero partimos en un punto que todos los años empezamos donde mismo porque es donde más niños tenemos y es como el punto emblemático para darle partida a esta actividad. Ahora es la tarde. Ahora ya tenemos los autos como usted los puede ver adornados y estamos asignando los juguetes tanto para niñas, niños y los bebés, más UNICEF que sirven para niños o niños. Entonces están distribuidos en tres autos. Y los demás son compañías que nos han estado ayudando en toda la campaña. Hola, buenas tardes, soy Yolanda Crivelli, también pertenezco a Prodefensa Laguna del Ancho y a este hermoso grupo de mujeres y hombres que tratamos de dar felicidad, un momento por último de felicidad a los niños de Pistilemo. Este año llegaremos alrededor de 140 niños y estamos orgullosísimas y queremos además dar las gracias a todos y cada uno quienes nos ayudaron con esta iniciativa, nos ayudaron al centro de acopio en la farmacia San Andrea, Claudita, y a todos los que nos cooperaron en dinero, en juguetes, que terminamos juntando una cantidad increíble de juguetes. Muy, muy, muchas gracias, muy amables a todos y que tengan a su vez una feliz Navidad llena del amor de su familia y que Dios los bendiga. Hola niños, soy el viejito Pascuero. Ya estamos en Pistilemo para llevarles los regalos que ustedes esperaban. Deseo que ustedes tengan mucho amor, mucho amor con sus familias, con sus padres, con sus niños, con este grupo maravilloso que hoy día está trabajando para ustedes. Queremos que Pistilemo se sienta bien, queremos que la Navidad sea de todos y los niños que disfruten que vamos a llegar a sus casas. Saludos y muy bonita Navidad para ustedes.